¿Me van a decir la verdad? No se expongan a una denuncia. Sí, le mentimos. Pero, por favor, no nos denuncie. Ustedes han intentado estafar al Estado para conseguir una pensión. Han colocado información falsa. Han hecho una simulación de pobreza... pésima. Hasta su ropa es un disfraz. Pero, ¿qué quería que le diga? No teníamos opción. Siempre hay una mejor opción que la mentira y la estafa, señor. Mire, le contaré la historia real. Mi hijo es una buena persona. Gana bien. Pero nuestra nuera... Ella es la que tiene la culpa. Ella lo convenció a mi hijo que nos metiera en esta grandísima tontería. Le tiene comido el seso. Tremendo grandulón. Esa no es una disculpa para engañarnos. Y, sobre todo, si han intentado quitarle la pensión a una persona que realmente la necesita. Pero nosotros necesitamos... No, señora Mirta. Usted no comprende. La pensión 65 es para personas que se encuentran en una situación de extrema pobreza. Que no tienen nada. Es para ayudarlos a que lleven una vida digna. Ese dinero no saca de pobre a nadie. Es una pequeña cantidad. Y les sirve para garantizar su alimentación y que accedan a los servicios de salud. Si ustedes se están haciendo pasar por pobres, es evidente que no la necesitan. Sí, la necesitamos. A nosotros nos iba bien hasta que se descalabró todo con la muerte de mi amigo. Y perdimos la sanguchería. No teníamos grandes lujos. Pero vivíamos en una linda casita. Nunca nos faltó comida en la mesa. ¿No pensaron en aportar algún fondo de jubilación ni ahorrar? ¿De qué pensaban que iban a vivir en esta etapa de sus vidas? Es que nos estaba yendo muy bien. Pero cuando falleció Chicho, la bruja de su hija se quedó con el negocio y las casas. Fuimos a vivir con nuestro hijo. Pero resultó un infierno. Tenemos una hija que mantener. Ella sufre retardo. En eso no le mentimos. Bueno, entonces váyanse de aquí a cuidarla. Y hablen con su hijo. Él también está implicado en este intento de estafa. ¿Va a acusarnos ante sus jefes? No por esta vez. Pero quiero que me prometan que no volverán a hacer una cosa así. No volveremos a hacerlos. Le pedimos mil disculpas. Y si saben de alguien que quiere aprovecharse y cobrar una pensión, díganle que no lo haga. Porque tendrá que devolverlo todo, sin contar con la denuncia. Le pedimos mil disculpas. Entonces, ¿quieren que hable con su hijo y su nuera? No, muchas gracias, señorita Judith. Nosotros nos hemos metido en este zafarrancho y nosotros vamos a salir de él. Ya estoy harto de tanto adefesio. ¿Y ahora qué hago, ah? ¿Qué diablos hago? ¿No puedes conseguir a otra asistenta social que les haga una nueva visita? No, pues, Eño, no me la ponga difícil. Lo que habíamos quedado era que sus hegros iban a engañar a la asistenta social, ya, de que estaban más pobres que rata en juicio de desahucio. Pero al final el tiro nos salió por la culata. Pa' bien agradezca que no le han echado el pato a usted. Hijos cretinos estúpidos. Ni siquiera eso pueden hacer bien. Hasta para eso son unos inútiles. Mire, yo le dije a su marido que estaba bien difícil eso que les den la pensión sesenta y cinco. La gente está bien mosca, bien zapa. Oye, ¿a mi marido le dijiste eso? A mí me dijiste que otra cosa, me dijiste que era pan comido. Elmer, yo confío en ti. Y hace muy bien. Usted tiene que confiar en mí. Cualquier cosa que necesite yo siempre se la resuelvo. No se preocupe. Yo tengo mi gente, mis recursos, mis contactos. Puede ser. Yo no puedo permitir que mi casa se vuelva un asilo para viejos y retrasados. Si tengo suerte los viejos se mueren pronto, pero la retrasada esa tiene como para treinta años más. Es de ella de la que me debería de librar. Sí, señor. La gente se pierde, desaparece y no la encuentran. Sí, ¿sabes qué? Gracias por tus buenos deseos. Pero la cuidan tanto que para que se pierda... Eso es. Eso es. Eso es. Está pensando lo mismo que yo, ¿no? Si ni se pierde, quedaría una de dos opciones. O no vuelve a aparecer nunca más y ya me libro del problema. O aparece, pero queda demostrado que la tienen que internar porque los viejos ya no se pueden hacer cargo de ella ni la pueden controlar. Y usted, de ambas maneras, gana. Bien busca. Ah, pero no va a ser tan fácil. Parecerá una niña, pero es una mujer, es adulta. Y bien fuerte y grande que es la desgraciada. No va a ser muy fácil llevarla a la fuerza. No, pues señora, pero ¿quién la va a llevar a la fuerza? ¿Acaso los niños se lo ayudan a la fuerza hace mucho roche? Uno tiene que darle un regalito, conquistarlos ahí, así, suavecito nomás. Mire, piensa en algo. Lo que decida, me llamo. Yo siempre le voy a ayudar. Bueno, sí. Sí, no te preocupes, mano. También gracias por llamarme y avisar. Te veo pasado mañana, entonces. Listo. Chao, chao. Roger, ¿qué pasó? ¿Te plantó todo el mundo particular? Eh, sí. Sí, tuvo un problema, así que, bueno, voy a aprovechar porque tengo que hacer algunas cosas. No, no seas malito. ¿Por qué no me das una clase a mí a solas? Oye, Soraya, a veces yo ya no estoy tan seguro de que tú quieras solamente aprender el yoga. ¿Por qué dices eso? A mí me encanta el yoga. Me encantan las posturas. Sí, es que el yoga no son solamente posturas. También hay un tema de conexión con tu conocimiento, con tu filosofía de vida. Y yo no estoy tan seguro. ¿Está bien este ejercicio? Mira, es así. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, está muy bien. A ver, cierra los ojos. Trata de mantener el equilibrio. Mira, yo te voy a ayudar. Ay, es que con los ojos así cerrados yo me desconcentro, ¿sabes? Ya, ok. Manda de concentrarte, por favor. Listo. A ver, estira. ¿Así está bien? Sí, pero puede, por favor, estar en silencio. Ay, qué molesto te pones cuando alguien te desobedece, ¿ah? Créeme que no quieres verme molesto de verdad. Estira bien. No, ponle nomás, ¿ah? Yo no tengo miedo. Sí, me encanta tu carita, Kuchi. Sonia, así yo no puedo darte una clase. Roger, ¿qué te pasa? Deja de decir tonterías y de pensar tonterías. No, yo no estoy pensando tonterías. Yo estoy pensando en sexo. No me vas a decir que pensar en sexo es pensar en tonterías. Aunque no sé, por lo que me ha dicho Carmen, no sé. ¿Qué te ha dicho Carmen? Que eres un... Ay, no. No. Qué bocona soy, ¿no? Son confidencias de hermanos. No, yo no voy a decir. No, no, no. Escúchame bien, Soraya. ¿Qué cosa te ha dicho mi esposa de nuestra vida íntima? ¿Qué cosa que no me podías decir? Que eres un poco... No, no, yo no puedo decirlo de verdad, Roger. No, no puedo. ¿Que soy un poco qué? Que eres un poco... ¿Cómo lo digo? Sin que te duela, ¿no? Que eres un poco desinteresado. Desapegado. Pero... Eso es lo que dice Carmen, ¿no? Que no eres... Buena en la cama. Perdón. Ok. Eso es lo que te he dicho. Ay, no, Roger, no te molestes. Mira, muchos hombres tienen ese problemita. Buenos días. Está bien. Déjame hablar.